Ante la petición de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos intervenga para que el Gobierno del Estado no reprima las manifestaciones ciudadanas con el uso de la policía, esta respondió con argumentos fuera de lugar, así lo indicaron integrantes del colectivo que hoy se manifestaron, para exigir una respuesta concreta a su queja, interpuesta el pasado 7 de junio. Iván Gutiérrez, integrante de la Coordinadora Jalicense de Asuntos Medioambientales y Derechos Humanos, señala que la respuesta que obtuvieron fue en base a la verificación cuando ellos solicitaron su intervención para que la policía estatal no los reprima cuando salen a las calles a manifestarse. Nos respondió que prácticamente estuvieron contestando los departamentos involucrados, lo que viene siendo aire, agente de vialidad y secretaría, en donde al final de cuentas en resumen la resolución es de que el Departamento de Derechos Humanos no tiene jurisdicción en esta situación, que todo está justificado y que todo está en la ley, sin embargo no venimos a quitar la verificación, venimos a exigir que las formas no son las adecuadas en el tema de la represión por parte de la policía estatal. Jaime David Aldrete, presidente de la Coordinadora, lamentó que la Comisión Estatal solo responda al gobierno de Jalisco y no busque garantizar los derechos humanos de las y los jaliscienses, ya que no es la primera ocasión que no se atienden como deberían a su queja. Estamos aquí por la incapacidad de la Comisión Estatal, que creemos que es una institución acéfala, que solo responde a los intereses del señor gobernador y de sus amigos empresarios. Entonces venimos a exigirles que realmente tomen su papel como debe ser y que defienda realmente los derechos humanos de los ciudadanos. Vamos a seguir insistiendo y vamos a buscar a la comisionada para que realmente dé la cara y se ponga a trabajar. Los inconformes fueron recibidos nuevamente por personal de la comisión para entablar un diálogo y establecer las bases de su queja. Aseguran que si en esa ocasión no reciben lo solicitado, acudirán a instancias federales para que se les respete el libre derecho a la manifestación. Con las imágenes de Eduardo Fierro, para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.